¿Dónde están los que quieren perreo? Que los mato No llego y se va Se le ven los ojos que es pura maldad Dice que me puede para si mamá Le gusta el perreo, yo soy Jordan Fly Ay ay Me llego y se va Se le ven los ojos que es pura maldad Dice que me puede para si mamá Le gusta el perreo, yo soy Jordan Fly Ay ay Yo salí de mi casa buscando un perreo ¿En qué? ¿En qué? Salí de mi casa buscando un perreo ¿En qué? ¿En qué? Dale brinca, brinca, ese culo trinca Le saqué una foto y se lo puse de revista Yo sé que eres loca, mami, se te ve en la vista Y te gusta el berreo, mami, con un flow de artista Ella me besó y se fue Me dijo su mamá que si a mí me vuelve a ver Afuera de su casa me va a someter Pero solo me dejo querer Dime, bella, ¿qué sentiste? La Glock, Glock ¿Qué es lo que tú sientes, mami? Glock, Glock Bella, ¿qué sentiste? La Glock, Glock Dime, mami, si sientes la Glock, Glock No llego y se va Se le ven los ojos, que pura maldad Dice que me puede, pero sí, mamá Le gusta el berreo y usa Jordan Fly No llego y se va Se le ven los ojos, que es pura maldad Dice que me puede, pero sí, mamá Le gusta el berreo y usa Jordan Fly A él le gusta que yo vacile Tengo otro que me ponga, que me le empine Háblame sucio para que pique Me muevo rico hasta que afile Que azote, papi, que azote Vamos a bellaquear hasta que esto explote Que azote, papi, que azote Él es un chacal y le gusta mi culote No llego y se va Se le ven los ojos, que pura maldad Dice que me puede, pero sí, mamá Le gusta el berreo y usa Jordan Fly No llego y se va Se le ven los ojos, que es pura maldad Dice que me puede, pero sí, mamá Le gusta el berreo y usa Jordan Fly Mamá, sé, mamá, sé o mamá suelta Con este culo grande yo a ti te pongo a la venta Deja que yo te azote, deja que yo te reprenda Casi todo el mundo sabe que tiene grande la cuenta Chica mueve brrr Con esta cola, mamá, yo te hago la brrr Está diplomática cuando la pongo brrr Pone la boca en la almohada y me hace No llego y se va Se le ven los ojos, que es pura maldad Dice que me puede, pero sí, mamá Le gusta el berreo y usa Jordan Fly No llego y se va Se le ven los ojos, que es pura maldad Dice que me puede, pero sí, mamá Le gusta el berreo y usa Jordan Fly Ay, ay, ay No llego y se va La bella cabra La gatita La mafia del perreo Full Brand Music Dímelo Viña La mafia del perreo Dice que te fucking flow nasty, baby No llego y se va No llego y se va No llego y se va No llego y se va